La rosa temblorosa se desprendió del tallo y la arrastró la brisa sobre las aguas turbias del pantano. Una onda fugitiva le abrió su seno amargo y, estrechando a la rosa temblorosa, la deshizo en sus brazos. Flotaron sobre el agua las hojas como miembros mutilados y, confundidas con el lodo negro, negras, aún más que el lodo, se tornaron. Pero en las noches puras y serenas se sentía vagar en el espacio un leve olor de rosa sobre las aguas turbias del pantano.